lo primero muchísimas gracias por recibirnos dando la entrevista y bueno queremos empezar la entrevista hablando un poco de cómo está viviendo esta semana bueno como un principio buenas tardes hombre pensando que quiero una alegría para los béticos porque yo llegar beti por lo que son los béticos y porque me gusta que el beti triunfe y todo lo que sea bueno por beti me viene muy bien tras haya diferencias no vivirlo como presidente a vivirlo ahora ya más retirado como más aficionado que antes ahora como socio aficionado pues si se vive de una manera cuando está uno en el alto mando y se vive de otra manera cuando se está aquí pero siempre yo tanto allí como aquí con un cargo con el otro lo que he querido siempre un triunfo por vestir para esta final esa aventura usted a dar un resultado a dar un resultado no yo lo que puedo decir que si el beti lucha como lo ha hecho en muchos partidos el black y pelea y el beti saca el partido yo creo que lo puede sacar adelante qué tiene este beti que no tiene el de la pasada final del 2005 bueno es que antes pues yo trabajaba con ellos con mucha alegría y yo iba siempre el día antes del partido a darle ánimo a decirle que había que luchar y que había pelea fuerte por nuestra afición para que ellos disfrutarán y ellos se lo pegaban muy bien todo y me ganaban muchos partidos yo iba mucho al vestuario iba mucho a entrenamiento también y a ellos le encantaba todo y sobre todo las comidas conmigo a ellos le venían muy bien porque me la pedían mucho y entre aquella plantilla había algún favorito un ojo derecho del presidente bueno había unos pocos y unos pocos que me llamaban por teléfono que si podía verme luego a las dos horas otro que me quería ver y se comentaría entre ellos de que está y cada uno venía a contarme una historia y a decir que está todo el mundo loco contento en el vestuario y que nos gusta mucho esto en aquella plantilla se encontraba uno que ahora mismo el capitán del betis que joaquín ha hablado con él antes de esta final bueno yo con joaquín he hablado a la cuestión de unos 15 16 días aproximadamente que me lo encontré y estuve hablando con él y él pues tiene mucha morada por el betis está deseando de que se gane esta copa también porque fijarse bien una cosa que yo le voy a decir sería el único jugador del betis que ha ganado dos copas y creo que no lo va a conseguir nadie y entonces él por eso tiene una cosa absoluta de querer ganar para decir aquí estoy yo y he ganado anteriormente y ahora ha ganado también ahí va pero yo le voy a enseñar usted tanto que ustedes se vayan algunas fotos que hay por aquí de joaquín para que la pongan ustedes en el reportaje para que vean ustedes la alegría que lleva joaquín y como hizo el recorrido joaquín le decía que como ha terminado recientemente la semana santa y he visto que hay usted de voto de gran poder es decir le ha pedido que al gran poder que gane el betis la copa el gran poder está harto que yo le pida por el betis y dirá y dirá para él lo opera me va a ser socio si le dieran a elegir entre ganar la copa del rey ahora o clasificarse para la champions dejando el sevilla fútbol club fuera de ella que elegiría yo la copa del rey porque es un título donde han entrado todos los equipos españoles que han estado en los sorteos y en las eliminatorias entonces en esto que está jugando el betis ha jugado en madrid ha jugado en barcelona ha jugado en se ha jugado todo y todo y todo han salido con ganas y ahora eso se termina dentro unos días y lo bueno es ganarla es el recuerdo más bonito que guarda del betis el campeón de la copa de 2005 un recuerdo muy bonito porque además tuve que rascar mi bolsillo pero no me importaría otra vez hacer lo mismo con ello por si hay así mi afición disfruta una barbaridad yendo a sus trabajos yendo al día siguiente por la calle yendo a los bares donde ellos están o los restaurantes y de verdad ellos disfrutan mucho la afición del betis y ya por último este posiblemente sea el último año de joaquín usted cree que va a ser el último año o que va a renovar un año más no sé es que yo el sentimiento que tiene el presidente del betis y los que tienen entrenador y compañía porque si yo estuviera dentro ya sabía yo lo que iba a ser con joaquín y entonces yo no sé pero la realidad de los hechos es que joaquín es un gran buen futbolista y cuando sale al campo parece que tiene 18 años porque corre lucha pelea como uno más y mientras eso le dura mientras que eso le dure pues yo lo tendría conmigo como futbolista usted que ha sido siempre de mensajes a la afición que le diría pues le diría que pues que animen mucho al betis para sacar el partido este adelante que yo creo que se puede sacar adelante se puede luchar se puede pelear con honestidad y ganar la copa me parece que yo creo que lo decía que vamos a verle yo vamos a verle yo que sea y